Imaginaos que tenéis un sistema de ecuaciones. Yo me invento dos ecuaciones y voy a hacer un truco. La tercera la voy a conseguir operando estas dos. Sería x más x, 2x, y menos 2y, y menos y, y z más 3z, 4z. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Y va a salir una cosa súper divertida. Lo voy a hacer del tirón. No voy a poner que somos mayores ya. Aquí tengo que hacer f2 menos f1, y aquí f3 menos 2f1. Entonces aquí, la primera se queda igual. Y la segunda sería esta menos esta 0, esta menos esta menos 3, esta menos esta 2, y esta menos esta menos 4. ¿Vale? Muy, muy rápido. Y ahora, esta menos 2 veces esta. 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. 4, menos 2, 2. Y 8, menos 2, menos 4. Oh my god. ¿Veis algo curioso aquí o no? Vale, ahora, para quitar la última. Claro, resto las doy y me queda 0, 0, 0, 0. Bueno, pues cuando un sistema da esto, se dice que el sistema es compatible indeterminado. O sea, tiene soluciones, pero no se sabe cuáles, porque son infinitas. Hay infinitas soluciones. Y la forma de resolverlo es extremadamente curiosa. La forma de resolverlo es esta. Tú pones las dos ecuaciones que tienes, porque realmente la última no te sirve de nada. Porque la última es la suma de las otras dos. No te sirve de nada. Por eso da 0 abajo. Entonces te queda un sistema donde tienes... Esta, me voy a coger esta fila que es más fácil. Tiene tres... Tres incógnitas de dos ecuaciones. Pues se procede del siguiente modo. A la Z se le pone una letra griega. Por ejemplo, lambda. Y se despeja I en función de lambda. Es decir, sería menos 3I más 2 lambda igual a menos 4. Ahora, paso el 2 lambda para allá. Y me queda que I es menos 4 menos 2 lambda partido 3. Digo menos 3. El menos con el menos. O sea, arriba sería menos 4 más 2 lambda. Con menos 3 se puede simplificar. Y queda I que es 4 más 2 lambda partido 3. Y ya tengo I. Y ahora, para sacar la X, tengo que liar la parda. Porque X sería X más I. Más Z que es lambda. Entonces despejo X, pero en función de lambda. Aquí el mínimo común múltiplo es 3. Quedaría 3 por 6 es 18. Menos 4 menos 2 lambda. Ojo, cuidado al menos este que afecta a esto y a esto. Esto es un menos. Menos 3 lambda. Y queda que X es... 14 menos 5 lambda partido 3. Y ya tengo la solución. X es esto. Y es esto. Y Z es lambda. Infinitas soluciones. Si Z fuera 1, por ejemplo, lambda sería 1. Y si lambda es 1. Y me queda 4 más 2 es 6 entre 3 es 2. ¡Eh! Y X sería 14 menos 5, 9 partido 3 es 3. Que es esta solución. Es una de las infinitas soluciones que tiene. Y ya tengo la solución. Y ya tengo la solución. Y ya tengo la solución.